Una de las poblaciones más afectadas producto de estas inundaciones y las lluvias que han caído en el país, Priscila. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, en las recientes horas hay un comunicado por parte de toda la mancomunidad de municipios de los Yungas. Así es, agradecer a la opinión pública, también a Cadena A. Bueno, hacer con la opinión pública que tenemos la declaración de estado de emergencia en todos los Yungas de La Paz, en los ocho municipios que comprenden Irupana, Churumani, Yanacachi, Coripata, Coroico, como también la Asunta, Cahuata, Licoma. Prácticamente todos también nos solidarizamos con los hermanos de Coroico, como también los hermanos de Caraname, que están pasando momentos muy críticos en este momento. Y como alcalde del municipio de la Asunta, hacer con nosotros a todos nuestros hermanos quienes viven allá en los Yungas de La Paz, y a todos los hermanos quienes están viendo este programa, de que tenemos problemas muy serios. En este momento tenemos colapsado, bueno, prácticamente 250 metros se nos ha volado la plataforma en el sector de las Mercedes. Tenemos también el sector de Colopampa, que se nos ha volado también la plataforma de 200 metros. Y por lo tanto, esta es una red departamental, pedimos al señor gobernador que nos pueda facilitar, en todo caso proporcionar maquinaria pesada para habilitar esta tragedia que nos ha ocurrido. Y prácticamente como gobierno municipal ya no contamos, pero en la capital del municipio ya de víveres nos ha escaseado, también de medicamentos, de igual forma habitual ya se han perdido viviendas. Bueno, lo que más preocupa también es el caso de combustible, ya no se pueden movilizar los motorizados. Y por eso mismo pedimos clamorosamente al señor gobernador pueda disponer de estas tornamesas que existían en el municipio, pues actualmente ya no están, dos tornamesas que nos hacen mucha falta. De igual manera también habían tres palas mecánicas de SETCAM, solamente ahora están una. Y por ello mismo estamos pidiendo clamorosamente al señor gobernador pueda disponer de maquinaria pesada y de esa manera también habilitar este tramo calletero y de esa manera también abasteceros de alimentos porque ya ha empezado a subir lo que es los alimentos de la canasta familiar. De igual manera también los combustibles, ya no se puede encontrar combustible, también ha empezado a subir los precios y por lo tanto los afectados son los hermanos del municipio de la Asunta. Ahora, alcalde, esa es la ayuda que necesitan lo más pronto posible por parte de la gobernación, pero también hay pedidos hacia el gobierno central. Así es, así estamos pidiendo, también vamos a pedir la reunión con la hermana ministra de salud para que nos pueda apoyar con medicamentos porque ustedes muy bien saben que siempre ha proliferado lo que es el dengue y otras enfermedades endémicas de la región. Bueno, Priscila, esta es entonces la declaratoria de emergencia por parte de la mancomunidad de los municipios en Los Yungas. Si usted tiene alguna consulta, el alcalde la escucha. Sí, por favor, un criterio de parte del alcalde y de la representación de los municipios de Los Yungas en torno a lo que dijo el gobernador Félix Pazzi esta mañana y decía que no era necesario una declaratoria de emergencia departamental. ¿Él coincide con ese criterio del gobernador Pazzi? Bueno, lo que el departamento de La Paz se quiere desde ya, lo que es la declaración de estado de emergencia porque nuestros caminos se encuentran en malas condiciones, más que todo yo me refiero a los yugos de La Paz. También ocurre esto todo el norte de La Paz, prácticamente en todo el departamento y por lo tanto sería una aberración decir que no corresponde a una declaración de estado de emergencia y por eso mismo estamos aquí pidiendo clamorosamente de que nos puedan apoyar con esas maquinarias que van a retirar del municipio de La Junta y por ello mismo también de que es momento que nuestras autoridades estén en el terreno, en el lugar, viendo cómo se sufre, cómo se vive, cómo es la vivencia en el lugar. Desde el escritorio no vemos nada, ¿no? Yo creo que desde el escritorio solamente podemos tal vez ordenar, pero no vemos la realidad, la cruda realidad que se vive en cada uno de los municipios. Ahora, alcalde, el gobernador dijo que él no es ni tractorista, ni tampoco es maquinista y que por eso no era necesario que vaya al deslizamiento ni a los lugares afectados. Es muy importante que una autoridad elegida por el pueblo esté en el lugar, juntamente en el pueblo, también con el pueblo, apoyándonos de cerca, viendo esas vivencias, esa realidad. No estoy de acuerdo con lo que dice el señor gobernador, de que no hay que estar en el lugar. Yo creo que tampoco hay que ser maquinista ni tractorista para estar en el lugar, sino tenemos que ir a ver esa realidad, esa cruda realidad que vivan los hermanos bolivianos en los diferentes lugares o diferentes regiones del país. La buena noticia, alcalde, es que la asamblea departamental, por unanimidad de opositores oficialistas, sin importar el color político, han determinado declarar en emergencia al Departamento de la Paz. Eso es una buena noticia para los municipios. Así es, estoy agradecido a los hermanos asambleístas del Departamento de la Paz por declarar estado de emergencia a todo el Departamento de la Paz. Es así de que vamos a tener que acudir al gobierno central para que también nos puedan apoyar con habituales, como también a defensa civil. Creo que tenemos entidades que nos apoyan a los diferentes municipios cuando tenemos problemas de esta índole. Perfecto, alcalde, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. Priscila, hasta más adelante. Gracias. Bueno, amigos, eso es lo que está pasando con este tema, pero vamos a seguir ampliando en torno al deslizamiento, la necesidad de la gente. Vamos a estar en Caranavi para conocer también qué es lo que está pasando en la zona, que ya tiene algunos problemas de abastecimiento. Nos vamos hasta Santa Cruz, por favor, con nuestra compañera Magdalena Guzmán. Más información a esta hora de la noche. Magdalena, hablamos de política con la mirada puesta en octubre. Buenas noches. Así es, Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me encuentro en uno de los pasillos de la maternidad Percibolan. Realmente es complicada la situación, la cual atraviesan los pacientes en este nosocomio. Me encuentro yo con el representante del control social, el señor Andrés Panoso, quien nos va a dar mayores detalles, porque se viene un paro para este jueves, lo cual sin duda afecta a la población. Muy buenas noches. Buenas noches. Así es, lamentablemente, la situación no ha mejorado, no podemos hacer nada. Nuestra infraestructura ya ha colapsado, los espacios son insuficientes, está todo sobresaturado, hay un asignamiento en el espacio de sala de parto posquirúrgico, está totalmente lleno. El director ha estado haciendo las denuncias permanentemente al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal. Y, bueno, los trabajadores estamos preocupados porque ya es insostenible esto, no hay cómo derivar pacientes a otros hospitales y clínicas privadas, porque, lamentablemente, el convenio que se tenía con ellos no ha sido actualizado, reactivado por el municipio, que a quien corresponde hacer eso. Bueno, entonces, la situación es insostenible. Mañana tenemos la asamblea de médicos, el sindicato de CIRMES, de ramas médicas, el sindicato de los trabajadores, todas las autoridades del hospital, una asamblea 8 y 30, y ahí definiremos las medidas a seguir, pero es inminente el paro que se viene el día jueves de 24 horas y luego escalonadamente 48, 72, hasta que seamos escuchados porque, lamentablemente, Santa Cruz no merece tener esta situación de crisis en la salud, de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos. En fin, todo lo que nos falta haremos conocer a las autoridades y no nos queda más que tomar medidas de presión para que las autoridades nos escuchen. ¿Quién debería dar solución a estas demandas? Autoridad del gobierno nacional, departamental, municipal. ¿Quiénes? Porque ya vienen meses ustedes peregrinando para que le den soluciones a las demandas, a las falencias que existen en la maternidad y hasta el momento nada. Así es, la primera responsabilidad de la salud es del gobierno central nacional, del Estado multinacional, en este caso, la responsabilidad de la salud le cae en él. Si bien es cierto, a través de la ley de autonomía ha delegado responsabilidades y algunas facultades a las gobernaciones del país y también a los municipios en el primer y segundo nivel, pero la responsabilidad es principalmente el gobierno nacional y, en este caso, son los tres niveles de gobierno los que tienen que ver en el tema de salud. Tienen que reunirse, ponerse de acuerdo y dar una solución a la población y, más que todo, a Santa Cruz, que se lo merece, que es el departamento más pujante de todo Bolivia. ¿Los bebés continúan hacinados? Continúan hacinados, pero los pacientes continúan llegando, las mamás embarazadas, de todo tipo de casos, de cesárea, partos normales. No tenemos dónde ponerlos, dónde atender. Es realmente desesperante la situación, por Dios. O sea, no sabemos qué hacer. Entonces, Santa Cruz ya necesita que esto se lo haga por bloques, que se lo reconstruya, que se lo haga más grande, que se haga otro hospital maternológico en Santa Cruz, un moderno que tenga una capacidad de unas 600 camas. El gobierno departamental ha anunciado la construcción de un hospital de tercer nivel. Eso hay que aplaudir. Eso es bueno que se estén preocupando, pero eso no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, Santa Cruz merece tener otra situación, no la que se sufre actualmente. Muy bien, estaremos pendientes de lo que puede suceder, entonces, en la maternidad. Percibo, la han puesto de que estas falencias que se han registrado hace meses atrás, ya desde el año pasado, a raíz del nacimiento de Trillizos, donde se puede observar a bebés hacinados y, bueno, a madres que no tienen condiciones para poder estar en este nosocomio, todas estas falencias es lo que piden tanto los médicos una solución de manera inmediata. Se viene un paro de 24 horas para este día jueves. Priscila, con este reporte, yo vuelvo contigo desde Santa Cruz. Muchas gracias, Magdalena. La situación de este lugar es parecido al que viven muchos hospitales en el país. En la situación de la salud, ¿cómo se está mejorando esto? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación en insumos, en infraestructura, en profesionales y demás? Bueno, según el gobierno, el Sistema Único de Salud va a solucionar todos estos problemas. Y ya que estamos hablando de este tema, comentarles que ya la comisión ha aprobado el proyecto de ley y ahora será tratada por diputados, un tema que vamos a tratar más adelante. Por favor, quédese junto a Todo a Pulmón por Cadena A, porque ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 El cuidado de la piel del rostro es muy importante Y por eso yo utilizo Drula todos los días. Y si hablamos de salud y belleza, hablamos de Drula, la crema alemana unisex que elimina arrugas, pecas, barros, espinillas e imperfecciones. Aclara la piel y la mantiene protegida de los factores externos que pueden dañarla, como el sol, el medio ambiente y la contaminación. Drula tiene varias presentaciones de acuerdo a la necesidad de tu piel. Pídela en las farmacias de tu ciudad. Distribuye para todo el país, sisma limitada. El teléfono es el 5251-283, 5251-283, Oruro, Bolivia, Drula. A Drula vamos a hablar de salud. La comisión que está en diputados ya ha tratado el proyecto de ley del Sistema Único de Salud. Ahora pasará a la cámara para el detalle y en grande. Nosotros estimamos que el día jueves lo vamos a tratar en el pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que prevé esta ley? De acuerdo a los últimos datos que tenemos, solo el 39% de la población boliviana estaría asegurada en una entidad gestora de seguridad social. Este sistema universal de salud va a cubrir a ese 61%. Informó que todos los recursos saldrán del TGN y no se toca los aportes de los trabajadores. Asimismo, explicó que se dará amplia cobertura a todos los bolivianos. Este jueves incluye atención médica, atención en medicamentos e inclusive intervención quirúrgica de manera progresiva. Este jueves el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación. Vamos a conocer más sobre este tema, por favor. ¿Qué dice esta norma? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo va a ayudar esto a implementar el Sistema Único de Salud? Que ha sido tan polémico desde el año pasado. Con nosotros el presidente de la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, Franklin Flores, con nosotros. Bienvenido, diputado. Un placer tenerlo en el programa. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, arduo el trabajo hoy porque la Comisión aprobó en grande este proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley ha sido tratado esta mañana muy temprano. Bueno, y bueno, su tratamiento ha estado el ministro, el viceministro de Salud. Y bueno... Haciendo la explicación. La explicación correspondiente. Son ya aprobados en grande. Mañana, el día de mañana, tenemos previsto tratar en detalle. Y obviamente esta ley, bueno, nosotros la estamos apresurando. Una ley que es beneficioso para todas y todos los bolivianos. Tenemos registrado, según los datos, esta ley tiene beneficio para casi el 51% de las personas en Bolivia que no cuentan seguro médico. Más de la mitad. Equivale a 5,6 millones de bolivianos. Ahora, no solamente los que refieren beneficios serán las y los bolivianos. También las personas extranjeras que viven aquí en Bolivia. Ah, para todos. Para todos. Cumpliendo los estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, fundamentalmente en la reciprocidad de los pueblos. Mientras las y los bolivianos son atendidos en el exterior, en temas de salud, también nosotros estamos en la obligación de atender con la igual calidad y bueno, definitivamente. ¿Eso nos obliga a firmar convenios con los países? No necesariamente, no necesariamente ya a nivel, hay convenios con los diferentes organismos a nivel mundial ante las Naciones Unidas o ante la OMS, etcétera, etcétera. Entonces, solamente se aplica eso. No necesitamos, no requerimos firmar un convenio entre un país y otro país. Eso está descartado. ¿Este punto recién se puso en el proyecto de ley o ya se tenía? Porque recordemos que la anterior semana hubo una polémica en torno a una carta enviada por el gobernador de Jujuy al presidente. No, este proyecto de ley ya había nacido desde la Cumbre de Salud. La Cumbre de Salud. ¿Este punto ya lo teníamos? Ya lo teníamos. Un proyecto inicial y ya estaba incorporado esta parte, ¿no? Ahora, el otro tema importante es el tema de la digitalización de los medios para el sistema de salud. Crea la digitalización de todos los datos que pueda tener un ciudadano que vaya a una atención médica. Todos, absolutamente. ¿Como su historial clínico? Todos su historial clínico, su receta, cuáles son sus diagnósticos, etcétera. La historia clínica va a estar incorporada la digitalización de todos los datos que tiene el asegurado. En todo caso, el que entra al Seguro Universal de Salud. Eso sería un gran avance que no lo tienen, por ejemplo, los seguros, ¿no? Porque uno va y todavía la historia clínica está en papel, uno tiene que llevar su carné de asegurado. ¿Esa es una diferencia importante? Absolutamente. Ahí ya vamos a dejar de lado los papeles, los trámites burocráticos. ¿Todo va a ser digitalizado? Todo, absolutamente. ¿Y cómo vamos a llegar a municipios que tal vez no tienen internet o no tienen las condiciones? Está trabajando AGETIC. AGETIC va a hacer el acompañamiento del registro y la implementación del Seguro Universal de Salud. Creo que es uno de los aspectos importantes. Por ejemplo, me atienden acá en La Paz y si viajo a San Borja, me van a atender en San Borja. Así es. No voy a necesitar, ay, mándenme mi historial clínico. No, directamente van a atender el sistema. Para nada. Ya. Ahora, en tema de los recursos, bueno, el subsector público comprará servicios, dice, del subsector privado. ¿Qué significa? Si existe una saturación en la atención en el sistema público, el Ministerio de Salud o el Fondo del Seguro Universal podrá comprar servicios del sistema privado. Nosotros podemos ser atendidos en el sector privado. Eso dice, mientras, simplemente el Seguro Universal de Salud. Ahora, por otro lado, también temas recursos financieros. El gobierno nacional ya ha dispuesto casi alrededor de 200 millones de dólares para el inicio en el tema de insumos, equipamiento y infraestructura en los hospitales de tercer nivel. Ahora, ¿qué pasa en los hospitales de primer o segundo nivel? Se transfieren recursos. Los municipios destinaban el 15,5% de todo su presupuesto, de la participación tributaria. Ese 15,5% equivale casi a 245 millones de dólares en todo el sistema boliviano. Si estaríamos hablando de manera conjunta, los 15,5% que existe ya en los hospitales de primer o segundo nivel, más el presupuesto que está generando el tercero general de la nación, estaríamos hablando más de 450 millones de dólares que servirá para todo lo necesario en el sistema único de salud. ¿Quién va a administrar esos recursos? Cada uno en ese sector. El primer hospital de primer o segundo nivel estará administrado por los municipios. ¿Pero de esos 200 mil? Los municipios. Los municipios. ¿Los otros 200 mil? 200 millones de dólares con hospitales de tercer nivel. Ahora, esa inversión se hará previo acuerdo intergubernativo. Si las gobernaciones o gobernadores o las entidades territoriales autónomas están de acuerdo para mejorar su servicio de salud y implementar el sistema universal, podrán firmar un acuerdo entre el gobierno central, el ministerio de salud y la entidad territorial autónoma para poder equipar en temas de insumos, medicamentos, bienes, servicios y infraestructura, etc. Entonces, esos 200 millones de dólares está previsto para eso. Si no quieren... Porque usted dice, si quieren, firman. Y si no quieren... No, yo creo que estamos... No creo que ninguna autoridad departamental quiera que su servicio sea pésimo o no quiera inversiones en sus hospitales. En esta vila del señor hay de todo. Habría que impulsar que nuestras autoridades tengan un servicio de calidad ante la ciudadanía. Bueno, entonces tenemos este convenio para poder implementar en el tercer nivel. Estos 200 millones que usted me dice para el primer y segundo nivel, entonces, ¿va a continuar en manos de los municipios? Como hasta ahora. El primer o segundo nivel, sí. ¿No se va a invertir más en estos? El gobierno nacional ha previsto todos los recursos necesarios como para que la atención sea de calidad, la atención sea adecuada. Todos los recursos necesarios de acuerdo a la capacidad económica que tiene. Pero me está diciendo que solamente lo que va a invertir el gobierno va a ser en el tercer nivel. Estamos hablando de infraestructura, equipamiento. Ya el gobierno nacional ya ha dispuesto, inclusive, alrededor de 570 millones de dólares para invertir justamente en los hospitales primeros, segundos y terceros. También la ley establece que el gobierno nacional, excepcionalmente, dice, previa evaluación técnica, podrá invertir en hospitales de primero, segundo y tercer nivel, que se dice la propia ley. Ahora, esta aplicación va a ser progresiva, esta la inversión. Esta, hablamos del año 2009, 200 mil dólares. Hablamos de 2020, 239 mil dólares. Llegamos al año 2023, 307 millones de dólares. Entonces, es progresivo. Y queremos llegar hasta una atención completa adecuada hasta 2020, 2025. ¿La ley establece el monto también o no lo establece? No, la ley establece que el gobierno nacional invertirá, de acuerdo a la capacidad económica, todos los recursos necesarios, suficientes, en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Eso dice la ley. Ya. Ahora, bueno, por ejemplo, algunos... ¿No se destina algún porcentaje en la ley, qué sé yo, del Tesoro General de la Nación, que sea el 5, el 10, el 15, el 20 por ciento? No, de manera general. De manera general, creo yo, es importante, bueno, también asimilar que el gobierno nacional ha ido invirtiendo estos últimos tiempos bastante en temas de construcción de hospitales. Este nuevo programa, paquete de 49 hospitales, 20 hospitales, ya están garantizados, con los 570 millones de dólares. Falta el resto, que obviamente el gobierno nacional seguirá invirtiendo. Nuestro compromiso es que los ciudadanos recibamos una atención de calidad como corresponde y como se merece. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué tan importante puede ser este proyecto de ley en tema de garantizar a los médicos profesionales? La ley establece que aquellos médicos que tienen especialidad pueden también trabajar en el sistema universal, ¿no? Significa, médico que tiene un tiempo completo trabajando, que son 6 horas, puede trabajar otras medio tiempo, o sea, ¿no ves? Un tiempo completo y medio, y no sé, claro, está prohibido ahora, ahora con esta ley permite, pero en caso excepcionalmente de las personas especializadas, neurólogos, qué sé yo, que tienen su especialidad en algún rubro. A ver, para poner un ejemplo, un profesional oncólogo pediatra, digamos, ¿no? Que trabaja en el hospital del niño, sus 6 horas. Tiempo completo. ¿No? El tiempo completo. Entonces, ¿podrá ampliar esas horas, dice usted? Otras media hora, otras medio tiempo. Otras 3 horas. 3 horas. En ese caso, trabajaría 9 horas. 9 horas, eso se lo va a permitir, permite esta ley, excepcionalmente, pero... Actualmente no se permite. Actualmente no se permite, no puede uno trabajar por más de un tiempo, por una carga horaria completa. Entonces, ahora, nosotros... ¿Y cómo va a ser el tema del pago a los profesionales? Porque tener profesionales con especialidad es algo que nos ha faltado mucho en nuestro país, nos faltan muchos profesionales especialistas. Claro. ¿Cómo se está viendo eso en la ley? Pero en la ley establece competencias, ¿no? Los hospitales de primero o segundo nivel, los municipios. Los hospitales de tercero o cuarto nivel, si hay un acuerdo intergubernativo, bueno, el cuarto nivel, el nivel central. Y el tercer nivel, los gobiernos departamentales. En común corresponde, como establece la ley y las normas. Entonces, se le pagará como hasta ahora sigue funcionando. Pero obviamente a través de un intersector que es el Ministerio de Salud. Entonces, creemos nosotros que esta ley subsana a todos los interrogantes que tenía el colegio médico. Observaban de una cosa y de otra cosa el tema presupuesto. Hemos demostrado presupuesto de estabilidad laboral, se ha demostrado estabilidad laboral. Ahora, generación de nuevos empleos para los nuevos médicos profesionales, se va a incorporar nuevos médicos profesionales. ¿Qué dice de eso la ley sobre los profesionales, además de los horarios? Con todo el presupuesto se va a contratar nuevos profesionales para que pueda... ¿Dice la cantidad? Inclusive, dice, la contratación de nuevos profesionales que se incorporarán a la atención del Sistema Único de Salud. Ahora, dice, ¿profesionales bolivianos o se abre a extranjeros? Pero, por favor, la ley establece de manera general, las y las personas, médicos, profesionales que trabajan actualmente a tiempo completo, profesionales con especialidad, podrán trabajar otro medio tiempo. Eso la ley autoriza. ¿A qué va mi pregunta? Tal vez no me exprese bien. En algún momento hablábamos con el viceministro de Salud y decíamos que hay gran cantidad de ítems que se están habilitando. Se hablaba de 8 mil. Entonces, es una cifra importante. Pero también dentro de estas necesidades en salud tenemos, qué sé yo, oncopediatras, especialistas, neurólogos, que tal vez no tengamos muchos en el país y que no puedan llenar estos cupos. Ahí sale la pregunta y dice, no, es que van a traer seguro médicos extranjeros de Cuba, de Venezuela, de esto y de lo otro. Entonces, me refiero a que estas fuentes de trabajo para los profesionales, ¿serán solo para los bolivianos? ¿Lo establece la ley? Pero la ley establece de manera general, habla de profesionales. No dice bolivianos extranjeros. Pero obviamente, cuando un extranjero quiere trabajar acá, cumple ciertos procedimientos. Un boliviano, obviamente, que tiene una persona nacida en Bolivia, que estudia en Bolivia, o que ha estudiado en el extranjero, pero es boliviano, obviamente tiene mayores prioridades, mayores facilidades. También establece la propia constitución. Pero sin dejar de lado a aquellas personas que probablemente hayan estudiado en otro país, que también son bolivianos, que también tienen el mismo derecho. ¿Y cómo garantiza la constitución eso? Claro, o sea, el derecho al trabajo. Me refiero, ¿en qué sentido había el debate? Que un médico profesional que haya egresado, si se haya titulado aquí, debería tener mayor prioridad. Por lo menos decía el colegio médico, con prioridad. Y aquellas personas bolivianas que salen al exterior con becas, alguna beca, qué sé yo, y viene, tendría que tener menos prioridad. No. Las y los bolivianos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Al final todos somos bolivianos. Gracias. De eso se trata. Cuando decimos extranjeros, decimos de nacionalidad distinta a la boliviana. A eso va mi pregunta. Que se yo, médicos cubanos, que hemos tenido mucho acá en nuestro país, ayudando en diferentes campañas. ¿Ellos tendrían la posibilidad de ser parte del Sistema Único de Salud? Pero obviamente, bajo los procedimientos que tiene el propio Estado, ¿no? O sea, sí. O sea, sí. Claro, obviamente. Si el propio Estado tiene procedimientos que cumplen. Si un boliviano tiene derecho a trabajar en el exterior, uno que viene de otro lado también puede tener derecho a trabajar aquí. Pero eso no significa que, bueno, encerrarnos en ese tema. Yo creo que el fondo es el beneficio que va a tener él o la persona que va a recibir el servicio de salud. Que va a tener la atención de salud. Por ejemplo, hoy día nosotros debatíamos en la comisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona se traslada a la Paz Urur, se accidenta, sufre un accidente de tránsito, ¿no? Bueno, el herido, el SOAT cubre hasta cierto tope. Sí. Se acaba el SOAT, ¿interviene el seguro? Sí o no. Y nos decían, sí interviene. Ahí dejamos... Ahí el que recibe beneficio directamente, el conductor probablemente, que muchas veces, ¿no? Paran en las cárceles, sus autos, hay detenidos en el tránsito, qué sé yo. No tienen dinero para pagar. Obviamente, o finalmente uno, el que es la víctima, termina pagando todo, interviene el seguro universal. Creo que estamos hablando de ese nivel. Ahora, bueno, con prioridad, con prioridad, dices, empezará progresivamente con el sector vulnerable. ¿Quiénes son vulnerables? Los de la tercera edad, los niños, las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, con cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, empezaremos con mayor prioridad, sin dejar de lado a todo el resto de los ciudadanos que no tienen su seguro. Esta norma también establece cómo vamos a comenzar con las prestaciones. O sea, ¿cuáles van a ser las prestaciones que se van a atender en esta primera etapa? Bueno, la norma prevé de manera general. Esta norma va a ser reglamentada, obviamente, por el Ministerio de Salud. Y en la reglamentación entiendo yo que nos explicaba hoy día a las autoridades del Ministerio que sí, evidentemente, va a existir, ¿no? Va a existir y también va a ser progresivo. También va a ser progresivo. Entiendo yo que el hermano viceministro que ha venido a explicar ese tema exclusivamente. Entonces, bajo la reglamentación de la ley, no dice estas cosas atienden, estas enfermedades no atienden, no, de manera general. ¿Qué otros detalles son observados, por ejemplo, por los médicos? ¿Ustedes recibieron también a quienes en este momento tienen conflictos con la implementación del SUS? Bueno, nosotros de manera abierta le hemos invitado a todos los médicos, si es que están movilizados, puedan venir y constituirse a la comisión. Si tienen alguna propuesta, bueno, presentar. Bueno, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, compañero Borda, el doctor Borda, de dejar de formalismos, que se oye, a venir. Bueno, señores, eso nos ha propuesto al proyecto de ley, ¿no? Que en este momento es un tratamiento, pero no se ha recibido. Pero de todas maneras entiendo yo que la ministra de Salud sostiene reuniones permanentes, se le ha invitado al colegio médico, a los trabajadores en salud. Bueno, los consensos seguirán haciéndose hasta el momento, ya que se cierre, que va a ser seguramente el tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados, el día jueves, entiendo yo, porque está en la agenda ya prevista. Bueno, nosotros como comisión, hoy día en la mañana aprobamos en grande y, bueno, el día de mañana, por la mañana, tenemos previsto tratar en detalle. En este momento es vital escuchar a los médicos, ¿no? Coincido con usted, el tema de los formalismos, nos quitan tiempo, nos hacen burocráticos, ¿no? Pero tal vez una llamada, ¿no?, al presidente del colegio médico, decirle, vengan, vamos a escucharlos, ¿no? Nos sentemos, escucharlos a ellos. En este momento, el trabajo que está haciendo su comisión es muy importante. Así como lo han escuchado al viceministro, escucharlos a ellos con las observaciones, para que ustedes puedan tomar decisiones si se requiere o no algún cambio en la normativa. ¿Podría darse esto? Claro, es importante. Nosotros estamos, yo creo que es importante que construyamos todos, ¿no?, un proyecto de ley de esta naturaleza, que es un proyecto de ley histórico y su implementación aún más va a ser un hecho trascendental para los bolivianos. La hermana ministra, que es la cabeza del sector, entiendo yo que ha tenido reuniones, o está sosteniendo reuniones, diálogos, ¿no?, para subsanar algunas observaciones que tiene. Pero nosotros como diputados, la comisión, nosotros públicamente hacemos la invitación a todas las personas que tienen algunas observaciones, traigan su propuesta para considerar en la comisión o, en todo caso, en el pleno de diputados, que obviamente encabeza eso el presidente de la Cámara. Ahora, hay una norma, y si me equivoco usted me corrige porque ustedes están con las normas al día, que es justamente la que establece la autonomía donde se definen algunas atribuciones y responsabilidades de las gobernaciones en este caso. Por ejemplo, en el tercer nivel, al que hace referencia usted, diputado, y dice, ¿será ya el Ministerio de Salud quien, en base a un convenio, esto no puede ser considerado como una, no sé, una violación a esta norma, una intromisión a la autonomía? ¿Es por eso que se hace el convenio o cómo funciona? Bueno, hay una ley de convenios intergubernativos, donde se asocian dos entidades, el nivel central y el nivel departamental, o puede ser departamental con el municipal, o otras entidades, se dice la ley. Bueno, se suscribe un acuerdo intergubernativo para equipar, financiar, erogar gastos, para unas cosas que no es su competencia, ¿no? Porque la ley define claramente competencias. Primero, segundo nivel, municipios. Tercer nivel, gobernaciones. Cuarto nivel, ¿no? El gobierno central. ¿En este convenio qué va a pasar? Claro, si el gobierno, las entidades territoriales autónomas requieren inversión, mejorar la calidad de salud, infraestructura, equipamiento en sus medicamentos, bueno, tendría que necesariamente hacer un convenio con el gobierno central para que así optimizar todo lo que requieren. Ahora, en este caso, son los sedes departamentales quienes ven el personal, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar esto? En base a la ley. ¿Van a seguir siendo los sedes? Bueno, eso se definirá pues en el convenio, en el acuerdo, que se suscribe ambas... ¿Pero no va a haber uno general? ¿Ambas instantes? La ley no establece, no dice que, bueno, señores, pues aquí bajo estos principios se definirá el acuerdo, ¿no? Por eso la ley, de manera general, dice, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, el Ministerio de Salud reglamentará, ¿no? En cada uno de sus casos. Ahora, en el tema del acuerdo, obviamente, trabajarán, pues, la entidad nacional con la entidad territorial autónoma, ¿no? Los acuerdos a cuales suscribe. Porque justamente era una de las observaciones, ¿no? Que se le quiere quitar la importancia al sedes y que el Ministerio de Salud asumiría esto. Bueno, yo le vuelvo a explicar la ley. La ley no, en ningún momento del articulado manifiesta que los hospitales de primero, segundo, tercero, pasan a un nivel o a otro nivel, no. Se respeta, como establece la ley en marco de autonomía, define competencias en temas niveles, sigue vigente. Por lo menos en la ley no modifica ninguno de los articulados de la ley en marco de autonomía. Lo que modificaría, entonces, sería este convenio. El acuerdo que van a suscribir es viendo el tema de la calidad de servicios que va a tener ese hospital. Esa calidad de servicios. ¿Qué calidad de servicios brinde? Infraestructura, equipamiento, insumos, médicos. O sea, a ese nivel. Eso dice la ley. Bueno, parte de la normativa que tiene observaciones, acaba de hacer la invitación pública el presidente de la comisión a los sectores. El tiempo es para mañana, porque mañana ustedes tratan en detalle. ¿Cuántos artículos son? Tres. Tres artículos. Sí, artículos amplios. Son artículos amplios, pero sería óptimo que mañana la gente que representa a los sectores de los médicos, trabajadores en salud, también sean escuchados. Pero de todas maneras, sigue en debate. Yo pienso que la ministra de Salud, es como cabeza del sector, sigue generando consensos, acuerdos, explicaciones a todos los sectores que tienen disensos en este proyecto. No debería haber, yo pienso que no debería haber, personalmente. Este proyecto de ley debería ser apoyado por todas y todos. Sería importante que lo hagamos, porque el beneficio no es para el gobierno, el beneficio no es de manera conjunta para todas y todos. No nos olvidemos que uno deja de ser servidor público, no necesariamente va a tener que pasar al sistema universal. ¿Verdad? Bueno, diputado, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, un placer haberlo tenido. Muchas gracias, a la orden. Gracias. Bueno, vamos a hacer el seguimiento también y trasladar la pregunta. Sí, y la gente que representa a los médicos, trabajadores en salud, se van a acercar a la comisión o a la Cámara de Diputados para poder ser escuchados, que es lo que corresponde también, porque ellos día a día están trabajando con los enfermos y demás. Pero tenemos más en el programa. Vamos a irnos a una pausa y cuando retornemos tenemos más. Gracias. Gracias.